Descobre la creatividad escondida que hay en ti Y únicamente tinta roja, será súper sencillo Con el pincel más pequeño que tengas vamos a hacer nuestras primeras líneas Lanzamos nuestra primera línea recta en la parte de arriba Luego de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda Vamos a hacer un trazo recto que se va cordeando al final Luego uno de arriba a abajo, de izquierda a derecha Para completar la calceta Luego haré estos trazos curvos en la parte de abajo, en la parte lateral Y una línea recta en la parte de arriba para que el diseño quede muchísimo más preciso Ahora voy a rellenar los espacios curveados Colocando mayor pigmento en las orillas Y lo voy a ir estirando de la orilla hacia adentro Llevando los trazos suavemente y los deslizando en zig zag Para que no queden como manchones Por la parte de arriba con ese pincel mediano que estás viendo Voy a hacer trazos cortos y voy a hacer un poquito más de presión Para que el grueso de los trazos sea un poquito más ancho Con el pincel chiquito haremos unos trazos intermitentes, rectangulares y cortitos Luego haremos una línea que será ondulada, es decir, como dibujando pequeñas U's Luego en la sección de arriba haremos varios trazos curveados Y posteriormente vamos a ir sacando pequeños trazos para hacer unas como ramitas Y en los espacios vacíos que quedarán por ahí haré como pequeñas letras U's formando corazoncitos En la sección de en medio haré pequeños círculos y los rellenaré En la parte de abajo voy a hacer una línea de zig zag como de triángulos Y pondré puntos arriba y abajo intermitentemente Y por último haré unos bastoncitos de caramelo muy navideño Que como podrás notar tienen la forma de una letra J De este modo será mucho más fácil hacerlo, ¿no crees? Para finalizar lo que pueden hacer es poner la frase de la persona a la que le pueden regalar esta tarjeta O en este caso yo voy a poner la frase Feliz Navidad Así que tú decides Y este es el resultado final El cual espero que hayas disfrutado mucho Y recuerda si lo intentas no olvides etiquetarme en alguna de mis redes sociales Las cuales te voy a dejar aquí abajo Porque tengo Instagram y tengo Facebook Donde podemos seguir en contacto Te recuerdo que si no te has suscrito deberías de hacerlo Y picarle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones Y así no tengas que perderte ningún video Te recuerdo que leo todos sus comentarios, dudas y sugerencias Así que no dudes en comentarme aquí abajo Que te gustaría ver en un próximo video Así que yo soy Isabel Y tú y yo nos vemos con un próximo video La próxima semana Hasta pronto Bye